No, no, rip, acá alguno se me muere, si no es que se me mueren todos No, 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 fufato, se quedó un pez de Reggidam No, me voy a killar a Palkia, me voy a killar a Palkia ¡Cometeme! ¿A quién? ¿A quién? Vale, a Blipp, a Blipp, a Blipp, estamos chill Aguanta, Blipp, pone el pecho, ese pecho de Hariyama RIP, Blipp, crítico Onda Ignea, ¿puede ser doble kill? Doble kill Eh, ¿qué pasa, compitrenos? Bienvenidos una vez más a Pokémon X Y... Deletea a Yoke Perfecto, eh, al que no será muerto ni uno, tío, al que no será muerto ni uno tiene los cojones de decir eso Es que se me murieron durante toda la serie, así que... Real, real No me tiguen Bienvenidos chicos a un capitulazo más de Liga Pokémon Estamos otra vez, eh, no sé, eh, preparados para morir o qué, no sé, qué queréis decir Sí, 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 básicamente Preparados para chorar Chicos, se viene alto mando de tipo fuego Vamos a sufrir, vamos a llorar Y, 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 vamos, no sé Como siempre Vamos, ¿no? Y ustedes van a participar del pedazo de sorteo que hay por la parte de acá abajo Simplemente dejando un comentario, un like al sufrirnos a los tres canales Van a estar participando por los juegos que salen ya En diciembre, creo que en diciembre salen Ya salen, ya O sea, dejen un comentario y ya lo tienen, sencillamente ¿Cómo se vuelve? Por acá, perfecto Sale solo, sale solo Sala de las llamas Vale, ¿es el cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿El de la derecha? Arriba derecha, chicos Arriba derecha Vale, voy a abrir con Articuno Yo diría que el de las llamas es el de fuego, pero... Yo lo veo bien, eh, con la verdad que no creo que haya... ¿Lo veis bien? ¿Que abra con Articuno? Sí Uf ¡Uy, cómo sube! Espérenme, 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 estoy en la otra parte Importante, hemos dicho, durante la liga Pokémon, por favor, 100 me gustas es el resto en todos los episodios Dejad un super like, nos está costando grabar, nos está costando editar, nos está costando la vida sacar esta serie adelante Y por vosotros, aquí estamos, así que apoyad al máximo ¿Me estás diciendo que con dos chorros de fuego a nuestros lados no estamos muertos? La verdad que mi blasto hizo un poquito de calor, está pasando Está sufriendo Te lo van a evaporar, verás tú La verdad que sí Estoy pensando en algo ¿Cómo te llamas? Sala de las llamas traería a Pokémon Vale, muy bien Es que tenemos que pensar, por el caso, que sean dobles o triples Sí, sí es triple Yo sí es triple, pongo a Andorrus en el centro Bueno, yo he metido primero a Sahariyama con sorpresa, a Greninja y a Kingdra para que aproveche el agua de Greninja Let's go, yo he entrado ya Perfecto Vamos a hablar con la de Penorrosa La de Penorrosa 100 laicasos ahora mismo 100, ya, 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 ya Todo el mundo dejando su laicaso Que sé que se super puede contra Malva ¡No, doble! ¡No, es doble con Sol! Me estás diciendo que nos acaban de sacar un Resilam en turno a uno Abrí con Titar, yo abrí con Titar, le saco el Sol Le tengo que sacar el Sol Uy, bueno, se abrí con Paltia, la verdad que... La verdad que... Un poquito que impongo Vale Sorpresa de Resilam y Danza Lluvia con... Turbosama de Resilam Con Salva ¡Fuera el Sol! ¡No quiero ver el Sol! ¡No quiero ver el Sol! ¡Danza Lluvia, Salvita! ¡Danza Lluvia! ¿Cómo? Me sirve Ah, que tenía hierba blanca y la intimidación no la ha afectado Pues muy bien ¿Quién tiene hierba blanca? Resilam, ¿no? ¡Ay! Rayo solar me hace Qué ingenuo Me la voy a jugar y voy a hacer terremoto cambiando a Articuno Para no afectarme Vamos allá Vale, es el momento Desarme... ¡No, no, 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 no! Fufa, tú se quedó un pez de Resilam ¡No! Me voy a killiar a Palkia Me voy a killiar a Palkia Me voy a tirar un cometa... ¡Cometa a Draco, Levita! ¡Lurito! ¡Lurito, Palkia! No lo puedo ver, tú, Eddie Eddie vive con una flor en el culo en esta serie, bro ¡No, no, 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 no! Lo del clima es clave, ¿eh? Poder cambiar el clima Blip, Blip, con el pecho, Blip ¡Cometa a Draco! ¿A quién? ¿A quién? Vale, a Blip, a Blip, a Blip, a Blip Estamos chidos Aguanta, Blip Pon el pecho Ese pecho de Hariyama ¡Aaah! Tiene ho, tiene ho ¡Crítico! ¡Me cago en tu! ¡Ho! ¡Tiene un ho! No me la contes Tiene un ho al 84 ¿Te han hecho crítico? ¿Te han hecho crítico, Javix? ¿A quién? ¡Ojo! ¡Qué dolor, eh! No, no, ¿qué hago? Crítico, tío Es que me cago ¡No me lo puedo! ¡La tengo poder pasado! ¡Uh! Interesante ¡Restaurar todo! Me acaban de hundir el combate, literalmente, tío Crítico, en serio Crítico Macho, no me jodas, hombre Avalancha El Chandler tiene protección Lo digo como dato que es bastante interesante Como anécdota Como anécdota relevante Me da suda No falles ¡Eh! ¡Le acabo en ti! ¡No me lo puedo creer! ¡No! ¡El enfado es aleatorio! ¡Vaya roca de ho! ¡Vaya roca de ho! Eh... ¡Vaya roca! Tiene vaya roca, no me lo... Eh... Les digo... Les digo algo que puede ser muy circunstancial para el combate ¡Oh! ¡Nintels! Retrocedió ¡Qué rata que es! ¡Qué rata que es! ¡No, no, no! No, mejor que eso Ha miseado el fuego sagrado Y ha retrocedido el Chandler Ah, perfecto ¡Hitron! ¿Tiene globo? Esto es más globo que una abuela Espectacular Bueno, les digo Le hice esfera oral a Nintels Y fue poco eficaz Perfecto Acá está remoto Esfera oral a Nintels A Nintels, efectivamente O sea que es tipo Hada Exactamente Es tipo... O tipo psíquico No sé, no sé Ya, es verdad Pueden ser los dos Restaurar todo ¡Qué perro! ¿Lo mato? No mato a nadie No mato a nadie No falla una avalancha ¡No falla una avalancha! Soy chaleco Soy como pigafocor Títar, 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 Títar ¡Ay, cómo aguanta Títar con el pechito, con el pechito! Me tuve haber puesto a Mega Títar acá Soy retrasadísimo Tengo que matar Doble kill, doble kill Y Nico tiene telepatía ¡Ay, Nico, te amo! La mejor habilidad del mundo La mejor habilidad del mundo la de Pakiá Ni tan mal, eh A Havix lo noto sufrirlo ¡Otro crítico, tío! ¡Otro crítico, de verdad! Es que no lo entiendo, macho No lo puedo llegar a comprender, en serio No lo puedo llegar a comprender ¡Otro puto crítico! ¡En serio! ¡Ay, Nico! ¡Ay, Nico! ¿Se admiten apuestas? ¡Otro puto crítico, tronco! ¡No, no, 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 no! ¡No puede ser! ¡No me paran de hacer críticos! Es inaguantable esto, te lo juro O sea, no puede ser que todo lo que me hacen sea un crítico Y no le mato Tomar por culo No sé qué hacer, no sé qué hacer ¡Ah! No, no, Rip Acá alguno se me muere Si no, se me mueren todos ¡Ay, perdón! ¡Shit! Estoy pensando, pero no se me ocurre qué hacer A mí me utilizaron un restaurar todo Puedo utilizar un restaurar todo Lo tiro encima de Nico ¿Cómo van ustedes? Yo bien Me quedan solo dos Charizard y Hitran Cuidado con Hitran ¿Es Mega? Ya te digo cuál Mega es Sí, sí Es Mega ahí, es Mega ahí Seguro ¿Es Mega ahí? Sí, sí, sí ¡Sí! ¡Charizard ahí! ¡Charizard ahí! ¡Charizard ahí! ¡Charizard ahí! ¡Charizard ahí! Es que tiene que ser el de Sol, ¿sabes? Sí La verdad que... Ah, me voy a comer un fuego sagrado Sequía Me voy a comer un fuego sagrado Dejo Pulso Dragón Ripalkia 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 No sé qué hacer, tío Necesito ponerle escaldar a Milotic No surf Pájaro osado Ripalkia Perfecto Es que este no tiene sentido Este tampoco Bueno Ah, no Pensé que era vida cera el juego Voy a hacer esto Y... Terremoto Tengo que pegarle al Hitran Me sabe mal Pero ese Hitran tiene que morir ¿Tendrá vaya tierra el Hitran? Yo digo que sí No, 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 no Diría que no Porque... Yo lo maté de un terremoto Diría que no Ah, vale, vale Creo que tiene vida esfera o algo así Vale, 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 vale En efecto En efecto Adiós Hitran Boom Explicado A ver qué hace el Charizard De... Creo que me pasa el combate con una aguja Que me va a tomar una palquia Es que no tengo ganas de jugar Onda Ignia ¿Puede ser doble kill? Respiro Doble kill De locos el Onda Ignia Ese Charizardi con un sol Bien, no lo fallo No tengo ganas de jugar Me pasa el combate Me pasa el combate a tu casa, juego Está complicado esto, eh Me pasa el combate con una aguja Uff Joya de luz El juego tiene pájaro usado Y respiro Que se vaya el sol, tío Que se vaya el sol, por favor Uff El Onda Ignia pega de loco, ¿no? Sí, sí Pega demasiado, tío De un Charizardi, imagínate Ah, joya de luz Soy más rápido Ah, venga He hecho todo el combate con lluvia, tío Y me ha metido dos críticos Que me han matado a dos Pokémon Uy Uy Es el Anza Lluvia juguetón, eh Uff Pero que el Anza Lluvia es mía, tío Pero me ha hecho dos críticos a dos Pokémon Y me ha hundido Es que me pasaba el combate sin pajas Pero me ha hecho un crítico de Cometa Draco en turno 1 a Hariyama Uy, qué horror Es que estoy hasta la polla, te lo juro Cuidado ¿Cuántos te han matado? A tres, otra vez Tío ¿Vos, Seco, cuántos te mataron? Dos Uff Recorto, recorto no muerde Recortas otra, eh Oeddy remontada Sí, sí Oeddy remontada Y todavía quedan dos alto mando O sea Dos alto mando y campeona Cuidado Dos alto mando y campeona, claro Claro Ah Cuidado que puede haber remontada Puede pasar literalmente de todo Me mataron a Palkia encima Ah, pero lo hizo muy bien El Mititar se la sacó con Avalancha Se la sacó Era Avalancha a todo el mundo Sí, sí, sí Era Avalancha a todo el mundo Sí, sí, sí Yo también con la Avalancha del Andorrus Lo que pasa es que Me ha matado al final Porque era imposible Tenía que decidir entre Hitran O Charizard Era difícil Sí, la verdad que Lo que pegue al Charizard Está de locos Está de locos Increíble Increíble Pero bueno Un alto mando menos ¿Cuál hacemos el siguiente? No lo sé ¿Dragón? Me van a meter Otros cuatro críticos ¿Dragón o Acero? Está tildeadísimo Javix Javix Tío Tenía el combate perfecto Tenía el combate perfecto Me han hecho un crítico En turno uno Qué horror La verdad que te compadezco Porque el Mr. Crítico Era yo Y de repente desapareció Y se fue Javix La verdad que Y casualmente A mí me están matando pocos Ahora O sea, tengo miedo Tengo miedo De lo que vaya a pasar En futuros episodios Vale, compañeros Pues hasta aquí el episodio Hace de hoy Espero que os haya gustado muchísimo Parece que hay Oeddy remontada Estamos todos flipando Quedan dos altomandos Y la campeona Cuidado Que poco se habla Y nada Pues queréis decir algo Estoy pensando Que nos quede el Acero Y el dragón El dragón Nos va a explicar todo El dragón Nos va a explicar todo Yo he metido a Florges Solo para ese combate O sea, lo necesito 100% Yo para el dragón No tengo ni una taqueada Así que así voy Perfecto Para el dragón Tengo dragón Literalmente Cuidado, eh Pues hasta aquí compañeros Nos vemos en el próximo episodio De Pokémon X Y Z Y dejad un like Apoyad a muerte A ver si llegamos a 100 En todos los episodios De la liga Pokémon Os queremos Exactamente Se puede Chao, chao Chao, chao Chao